Hoy y como todos los jueves les traemos el informe de operatividad por parte de la Policía Nacional en el municipio de Zipaquirá. Bueno, buenos días a todos. Inicialmente se han realizado unas capturas muy importantes por el delito de hurto en Flarancia, esto gracias a la oportuna colaboración de la ciudadanía y a la pronta reacción de los cuadrantes, se pudo hacer dos capturas en Flarancia por el delito de hurto. Tenemos un resultado muy importante, muy significativo para nosotros en la parte investigativa con nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, que es la captura de un sujeto sindicado de un acto sexual con menor de edad. Este proceso que se llevó durante tres meses y se finiquitó ahorita con la captura y la posterior se colocó a disposición de la autoridad competente a este sujeto para poder responder por el delito de abuso sexual en menor de edad. Igualmente hemos tenido las incautaciones de armas blancas, muchas personas portando armas blancas en la ciudad, hemos hecho los operativos de registro y control en los diferentes establecimientos públicos y de comercio, donde hemos podido lograr estos resultados, así como la incautación de varios estupefacientes, más que todo en las zonas altas de la ciudad. Bueno, se acerca temporada de quincena y las personas van a retirar dinero de los diferentes bancos. ¿Cuál es el acompañamiento que hace la policía y las recomendaciones que hace? Sí señor, todos los días se está nombrando un servicio de bancos en las principales zonas bancarias de la ciudad, a fin de evitar cualquier situación que se pueda presentar contra el usuario del sistema financiero. Hemos tenido un servicio de policía que se dispone desde la apertura del establecimiento bancario hasta que se finaliza la jornada. Hemos estado también atendiendo las situaciones que se han presentado en algunos cajeros, muchas veces por fallas de la entidad. No se nos han presentado últimamente casos sobre dispositivos puestos en los cajeros o alguna situación especial. Sin embargo, se atienden los requerimientos de la ciudadanía, los números de los cuadrantes que están dispuestos para ello. Y seguimos fortaleciendo el sector comercio con el tema de los auxiliares bachilleres y el control al espacio público. Bueno, el tema de seguridad en cuanto a los diferentes bares que hay en el municipio de Zipaquirá, para que no se presente ningún problema, ¿cómo ha sido? Bueno, se han hecho los respectivos registros a los bares, especialmente los fines de semana que es donde más hay aglomeración de personas. Igualmente, se aplican los decretos municipales que indican el uso de horario en estos establecimientos. Se han hecho algunos comparendos por el tema de la violación de horario y se han hecho algunos cierres también efectivos por el tema de la presencia de menores de edad. En los establecimientos que el tema de menores de edad en establecimientos indica el cierre inmediato del establecimiento. Bueno, también se acerca la temporada de Navidad. ¿Qué recomendaciones usted le hace a los habitantes del municipio de Zipaquirá para que si van a salir de viaje no dejen los hogares solos, si van a tomar, que no manejen? Bueno, hay muchas personas que en estos momentos están en el sector comercio, están saliendo del sector comercio, hay muchas personas que en estos momentos están entrando a los almacenes, a hacer sus compras navideñas. Primero, indicarle a las personas que hagan esas compras en los almacenes que están autorizados, que no avalemos como ciudadanos el tema de la invasión del espacio público, porque es de la misma ciudadanía donde empezamos a hacer control estricto de todo el tema del espacio público. Recordarles también de pronto las medidas de seguridad al acudir a los cajeros, a los establecimientos bancarios para el retiro de su dinero. Si van a retirar sumas fuertes de dinero, por favor, llamar al cuadrante de policía para que les hagan el acompañamiento o apoyarse en los policiales que están en las salidas de los bancos para poder hacer el acompañamiento respectivo y así evitar cualquier situación especial. En cuanto al tema de las vacaciones, de salida de viaje, pues asegurar sus casas muy bien, dejarlas recomendadas con personas de confianza, tratar de personas que siempre les estén, digamos, poniendo cuidado a sus casas a fin de evitar cualquier situación especial, pero que sean personas de confianza. Bueno, Capitán, ya para terminar, ¿número de los diferentes cuadrantes del municipio de Zipaquiraba para que los puedan ubicar ustedes? Sí, señor. Tenemos primero que todo el número del comando de estación, del comandante de estación, del cual contesto yo mismo, que es el 322-348-6096. 322-348-6096. Ahí les contesto personalmente las 24 horas del día. Está el número de la estación de policía, el celular, el 313-452-6468. Está el número fijo, el 851-0559. Número del cuadrante 1, el 320-204-7507. Cuadrante 2, 312-327-01-19. El 320-365-99-44 del cuadrante 3. Y el 313-264-74-46 del cuadrante 4.